La voz al ciudadano Carlos Alberto Rodríguez Priego, para que en un tiempo de tres minutos exponga las razones que justifiquen su idionidad en el cargo. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, entendiendo que la idionidad parte del conocimiento de la entidad y además del perfil profesional de cada uno de los que estamos involucrados en esta convocatoria, en el caso particular he de señalar que cuento con la licenciatura en contadoría por el Instituto Tecnológico de Chetumal, la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de Quintana Roo, actualmente de esta institución cursando el octavo semestre de la carrera de licenciatura en Derecho, la misma que he de concluir el próximo mes de diciembre, además de contar con maestría en Administración Pública y en Estudios en Dirección y Finanzas por la UPAED, la Universidad de Puebla. Sumado a esto, experiencia en la Administración Pública de 27 años de servicios, de los cuales cuando menos 10 de estos he dedicado a actividades de fiscalización. En mi caso he sido titular de órgano de control de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, del CONALEP, del Colegio CECITE, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. También he tomado diferentes cursos de diplomados en materia de fiscalización superior, en materia de procedimientos de responsabilidades administrativas, control interno, auditoría gubernamental, contabilidad gubernamental, armonización contable, entre otros. Considerando es la suma de todo este andamiaje, tanto de grados académicos como de experiencia profesional y entendiendo las funciones y atribuciones que tiene la Auditoría Superior del Estado, considero que cuento con las capacidades y aptitudes para, si fuera el caso, asumir la responsabilidad como titular de la Auditoría Superior del Estado. Muchas gracias. ¿Alguna diputada desea el uso de la voz? No habiendo intervenciones, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias. Buenas tardes.